Quiere bailar y bailar y bailar, pero no verla bailando Se ven a la gente Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se ve la onda Quiere bailar y bailar y bailar, y me ha bailado el noche entero Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva